Significado de encontrarte un colibrí en el camino El encuentro con un colibrí puede ser una experiencia mágica y significativa. A lo largo de la historia, esta pequeña ave ha sido considerada un símbolo poderoso en diversas culturas y tradiciones espirituales. En este video, exploraremos el profundo significado espiritual y simbólico de encontrar un colibrí en el camino, y cómo su presencia en ese momento puede traernos mensajes importantes instantáneos. La conexión con el mundo espiritual y la guía divina Como ya hemos mencionado en otros videos, el colibrí es ampliamente reconocido como un símbolo de amor y alegría en muchas culturas. Su belleza y su capacidad para volar en todas las direcciones inspiran sentimientos de asombro y admiración. Cuando encontramos un colibrí, puede ser una señal de que el amor y la alegría están presentes o se acercan a nuestras vidas. Este encuentro nos invita a abrir nuestros corazones y abrazar la felicidad en todas sus formas. En diversas tradiciones espirituales, se cree que los colibríes son mensajeros del mundo espiritual. Su vuelo rápido y ágil representa la conexión entre el cielo y la tierra. Encontrar un colibrí puede ser interpretado como una señal de que estamos siendo guiados y apoyados por fuerzas superiores. Este encuentro nos anima a confiar en nuestra intuición y en la guía divina que nos rodea. La transformación y el renacimiento personal El colibrí ha sido asociado con la transformación y el renacimiento en muchas culturas. Su proceso de metamorfosis, desde el huevo hasta convertirse en un ser alado, simboliza la capacidad de superar desafíos y crecer a través de la adversidad. Encontrar un colibrí puede ser una señal de que estamos en un periodo de cambio y que la transformación personal está en curso. Este encuentro nos inspira a abrazar el cambio y a permitir que nuestra verdadera esencia brille. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. La conexión con lo divino y lo sagrado El colibrí también está asociado con lo divino y lo sagrado. Su belleza exquisita y su vuelo delicado nos recuerdan la presencia de la divinidad en el mundo natural. Encontrar un colibrí puede ser una invitación a conectar con nuestra espiritualidad y a reconocer la belleza y la sacralidad en cada momento. Este encuentro nos invita a abrir nuestros sentidos y a apreciar la presencia del espíritu en todas las cosas. La atención plena y la importancia del momento presente La presencia fugaz del colibrí nos enseña la importancia de la atención plena y de vivir en el momento presente. Su vuelo rápido y su habilidad para moverse en todas las direcciones nos recuerdan que cada momento es valioso y digno de nuestra plena atención. Encontrar un colibrí puede ser un recordatorio de que debemos apreciar cada instante y encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. La conexión con la energía sanadora Se cree que la presencia del colibrí puede traer consigo una energía sanadora poderosa. Su belleza y vibración positiva tienen el potencial de elevar el estado de ánimo y aliviar el estrés. La observación de un colibrí en vuelo puede inspirar sentimientos de asombro y conexión con la naturaleza, lo que contribuye a un sentido de bienestar emocional y espiritual. La vitalidad y la curación El colibrí es conocido por su vitalidad y resistencia. Su pequeño tamaño y su capacidad para volar en todas las direcciones, incluso hacia atrás, simbolizan la adaptabilidad y la flexibilidad en la vida. Se dice que su energía vitalizante puede ayudar en el proceso de curación física y emocional. Además, algunos practicantes de medicina alternativa creen en la capacidad del colibrí para equilibrar y armonizar la energía del cuerpo. Se cree que su presencia puede estimular los centros energéticos del cuerpo, conocidos como chacres, y promover la circulación de la energía vital. La conexión con la naturaleza y la espiritualidad La observación de un colibrí puede servir como un recordatorio poderoso de nuestra conexión con la naturaleza y la importancia de cuidar y honrar nuestro entorno. Muchas personas experimentan un sentido de paz y renovación al contemplar la delicada belleza del colibrí y reflexionar sobre su lugar en el vasto orden de la naturaleza. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.